A las 4 de la tarde en el BAUEN nos vamos a juntar más de 30 organizaciones sociales estamos invitando a provecho a toda la militancia quinerista, social, política, gremial porque vamos ahí a discutir un plan alternativo y si los ruralistas deciden renovar el locau patronal nosotros vamos a sacar una resolución ahí y estamos pensando seriamente en hacer centenares de campamentos al costado de las rutas, sin cortar rutas pero vamos a hacer centenares de campamentos con una campaña de difusión y de esclarecimiento ¿Se van a ir al choque? No, al choque fueron ellos Pero digo, eventualmente... Digo, ¿quién fue al choque? Al choque fue este hombre que con las escopetas paró 28 kilómetros de camiones con mercadería perecedera Al choque es que en el mercado central se hayan tenido que tirar 180 toneladas de mercadería Eso es una vergüenza Si yo te junto con Fernando Peña te saludás sin problema o lo odiás realmente porque si odio la puta oligarquía odio lo que vos representabas odio todo eso ¿Qué querés que te diga? Que te chantee y te diga No, Quique, que venga, le doy la mano Chiche, chiche, chiche No me cambies el nombre Quique es un vecino mío, disculpá Vecino Quique, lo mandamos un abrazo Le doy la mano y chau Digo, la verdad ¿Vos lo odiás? No, pero estoy medio ofendido con el tipo Porque él hizo una acción con mi hijo ¿Por qué te hizo el color negro? No, eso también me molestó Y creo que me habilitó a que le dijera todo lo que le dije Me molestó lo que hizo con mi pibe dos días antes ¿Qué hizo? Este, vos para que yo venga a esta nota Tu productora me llamó Me dijo, Delia, quiere hacer una nota Yo pude elegir Venir, no venir, hacerla, no hacerla No, él lo puso a mi pibe de facto al aire Llama, suena el teléfono Muy tempranito Levanta el tubo Y mi pibe se encuentra en el aire En una nota Donde él la verdad lo trató muy mal Lo bastardeó Mi pibe empezó a contestar onomatopéyicamente Porque además le tenía ¿Cuánto año tiene tu pibe? 23 años Pero no era un pibe que milita en política Ni tiene por qué recibir las residivas De las acciones de su papá y de su mamá En todo caso, Peña, que no se meta con el pibe No se metía conmigo ¿Cómo hizo eso? La verdad lo estuvo esperando Y tuvo el desatino de empezar diciendo Que iba a hacer una nota de color negro Este, bueno Este Te la sirvió en bandeja Claro A Kabenagui no le podés poner la pelota en el pecho Porque este Te vacuna Acá pasa exactamente lo mismo Mira la percepción del